¿Qué tal? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco el panorama que tenemos por delante con el tema de las temperaturas. Hoy volvimos a tener registros bastante bajos, con heladas realmente generalizadas, pero esto de a poco se va a ir retirando. Por eso empezamos viendo el mapa de mínimas de estos próximos 7 días, en donde vemos que las marcas térmicas, si bien van a ir aumentando, todavía tenemos aire frío dando vueltas. Incluso en el noreste argentino todavía mañana alguna helada se puede llegar a dar, lo mismo que en la zona central, pero ya con eventos mucho más débiles y en forma más aislada. Incluso también la Patagonia va a tener temperaturas bajas, no mañana en particular, porque se da esta situación de viento intenso del sector oeste, entonces no va a bajar tanto la temperatura, pero sí a lo largo de estos próximos 7 días vamos a volver a tener registros muy bajos en todo el sur argentino. En la zona central, insisto, todavía queda un remanente de aire frío, si bien ya los fenómenos que podemos tener mañana por la mañana van a ser mucho más débiles y más aislados, de todas maneras todavía se puede llegar a dar alguna helada en forma aislada. La zona de riego, obviamente que es lo que vemos en color azul intenso, ahí es donde tenemos el mayor potencial de la formación de heladas mañana por la mañana. Después, insisto, la temperatura va a ir aumentando. Y lo mismo pasa en el noreste argentino, Chaco, Corrientes, Misiones, todavía con la chance de algún evento ya mucho más débil de lo que tuvimos durante la jornada de hoy, sobre todo en la provincia de Misiones, a sur de Brasil, en donde ya ahí de a poquito empieza a subir la temperatura. Pero la idea también es mirar un poco más allá, la tendencia de 8 a 14 días, y veníamos hablando de esta característica de este pulso de aire frío, que no va a ser el único que vamos a tener a lo largo del mes de mayo, y en esta tendencia se ve un nuevo pulso para la próxima semana, en realidad para el próximo fin de semana, no este sino el que viene, en donde podemos volver a tener un descenso importante de la temperatura. En la parte sur, muy parecido el mapa con respecto a estos 7 días, es decir, volvemos a tener registros que son normales en realidad para esa zona en particular. En la zona central volvemos a tener el registro de heladas, pero fíjense que es muy distinto a lo que estuvo pasando en estos últimos 2 días, porque se van a concentrar en La Pampa, Buenos Aires, y la zona de Entre Ríos y Uruguay. No vamos a tener fenómenos tan significativos sobre Córdoba o San Luis, incluso la provincia de Santa Fe, que en este caso, en el que se dio hoy por la mañana y el de ayer, tuvimos en Córdoba fundamentalmente y en La Pampa. Bueno, en este caso van a estar recostadas más hacia el este, y no llegan tan al norte. Fíjense que de darse algo sería muy acotado y solamente en la provincia de Corrientes, el resto se mantendría con temperaturas un poquito más elevadas, sin representar riesgo de heladas para esa región en particular. Como pueden ver, así está el panorama de temperaturas para estas próximas 2 semanas. En un ratito seguimos ampliando el noticiero central de Canal Rural. También les dejamos nuestro correo electrónico clima.elural.com. Nos encontramos la próxima.